A ver mi gente, este cabrón de verdad es lo que representa el americanismo Les voy a enseñar un video donde este cabrón se burla de todos, no deja hablar, es soberbio Y a veces me hace pensar que este güey si de verdad representa la afición de la América Y no me importa que me tiren hey, que me tiren cosas, pero la verdad, este güey así son los americanistas Y sin llorar americanistas, sin llorar Ustedes son más llorones que unos cabrones, y ese está igual Tigres lo felicito, como sé que es usted una veleta del fútbol, hoy lo felicito por el título de los tigres Porque los festejó más que si el América o el Cruz Azul juntos hubieran obtenido títulos por todos lados Los felicito por el título de los tigres, señores ya le va a tigres, ya le va a partir de ahora Pero a partir de ahora no van a ganar nada porque le va el señor, que es el salado ¿Qué pasó con ustedes? Miren, ustedes iban a ganar dos cero Es que estaban, y también felicito a todo el americanismo que disfrutaron más ese título Porque miren, como les sudó, les sudó, porque sentían que tenían ya la trece también en Guadalajara No, pero es buen punto, muchos americanistas durmieron más contentos el domingo Claro, claro ¡Gracias!